Y un día nos dimos cuenta que nuestra distancia solo había favorecido que se instale en la Argentina esta realidad penosa que todos vivimos. ¡Miren! Quiero inaugurar un tiempo de mucho debate en la Argentina para poder construirle a la Argentina que nos merecemos. Y quiero que si alguna vez me ven clauditar en algo de lo que he dicho ¡Selgan a la calle! ¡Recuérdense que les estoy callando!